Juan Bosco Termejo Javier Corrado Chaparro Alberto Cusped Maguirejo Jorge Ortega Jairé Carlos López Alfonso Menares Sergio Torrico Javier Serrano Jesús García Javier López David Espada Juan Crespo Roberto Luzano Jaime Murcia Pau Yepes Perdón, Pablo Yepes Senador Pau Yepes El resto de nuestro técnico Ángel Incierto Ángel Herrera Abajo A continuación Iniciamos la presentación del señor marcovino Segunda Manuel García Manuel García Manuel Herrera Jesús Ocaña Alberto López Diego Gallego Antonio Manuel Navajas José Antonio Balmaceda Enrique Peinado Javier Álvaro Sergio Vázquez Vázquez A continuación Foto Que se prepare Senior Feminino Ana María Carrillo Ana María Carrillo Campo Ana María Carrillo Campo Laura Elguido María Bernal Sánchez María Bernal Sánchez Lucía Zanauja Carmen Rodrigo Imán Molé Inmaculado Parnado Laura García Juanita Bernal Pedro Fátima Bernal Paola Fernández María Luisa Pizarro Rocío Flores Sierra Pesaresi Cristina Bolaño Ali Fátima A continuación Juvenil Masculino Juvenil 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 Masculino César Mora Jorge García César Manrique Mateo García Mateo García Andrés Bernardino Miquel Ortiz de Zárate Álvaro Gómez Moino A continuación Juvenil Femenino Juvenil Femenino Juvenil Femenino Alba Urbina Raquel Paló Raquel Trujillo Marina Parenzola Alejandra Rodríguez Carmen Cólova Laura García Sara Ronco Andrés Andrea García Olivia Zapata Juvenil Femenino Juvenil Femenino Joto Pedro Cadete Masculino Masculino Marcos Herrera Asier Vizcano Mario Monroy Daniel Moreno Carlos Ocaña Arturo Palomino Ignacio González Adrián Luceno Adrián Rubén Ignacio Villaseñor Alberto Pérez Óscar Hueda Carlos Pérez Miguel Mejía Carlos Estrada Álvaro Labrada A continuación, equipo infantil Equipo infantil Héctor Condado Roberto Jiménez Alejandro Amores Ángel Palomino Alberto Hernando Vidal Velasco Pablo González Perdón, Pablo Gonzalo Lucas Zapata Juan Salcedo Marco Fisch Oscar Soane Darío González Darío González Moino Pablo Rodríguez Alejandro Valverde Alejandro Dinar Enrique Lara Guillermo García Adrián Álvarez y José Antonio Alevínez Alevínez Mario Angulo Vamos Chalén Pacual Miguel García David Medina Pablo López Julio Pés Daniel Herrera Alberto Uncero Adrián Martín Jorge León Daniel Álvarez Álvaro David Víctor Serrano Luis Sánchez Manuel Ochoa A continuación Benjamines y Prebenjamines A ver Benjamines Gonzalo Medina Vamos Gonzalo Corriendo Alejandro Santa Cruz Rodrigo Peña Jesús Hernando Amores Carlos Pérez y ahora Mario Gutiérrez Ernesto Soane David González Marta León Marcos Muñoz Bruno González y a continuación nuestro equipo en la más alta categoría División de honor plata Costa Esa Luis Sánchez Cristiano Cristiano Valice Juan Lombrera Roberto Barnaza Dani Pino Hacienda 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 David Arno Martín Molina Otra Saldana Eloy Forest Carlos Cantor Gonzalo Cristiano Pacheco Ben Ben Alejandro Santos Adíez Sergio Hernández Vendor Asencio Oscar Fernández Mora Pepe Mora Están Mora Cain Lombrera Lombrera División de la Nostra Javier Laguna ¡Vamos! Salve la torrema Javier Bavarles ¡Eh! ¡Juvenil Javier Félix! ¡Javier Félix! ¡Colocaros con vuestros equipos! Más, se tiene que cerrar el círculo ¡Javier Félix! ¡No! ¡Javier Félix! ¡Javier Félix! Y a continuación, y para finalizar, nuestra junta directiva, unidos para allá, vosotros y nuestra junta directiva, presidida por Juan Pablo Maciel, y le acompañan Marcini, Antonio Maciel, Pañuel López, Juan Tejera, José Juan Serrano, Miterio Peñedo, Pedro Pradillo y Gustavo Alonso. Este es nuestro gran grupo. Un saludo de ustedes a todos. Un aplauso para este gran grupo. Y este proyecto no sería posible sin el apoyo de nuestras autoridades, algunas de las cuales nos acompañan hoy y, por supuesto, nuestros patrocinadores. Por favor, señores seguidores, si se puede sentar antes de bajar para la foto, se lo agradeceríamos. Y los patrocinadores que se encuentren en el pabellón, igualmente nos gustaría contar con ellos en este asunto de familia. Sin nuestros autoridades que nos apoyan, y sobre todo nuestros patrocinadores, este proyecto evidentemente no sería posible. Muchísimas gracias a todos, cada uno, en la medida que puede, apoya el proyecto y lo hace posible. En el círculo, por favor. Foto histórica. Los chicos en el centro, los pequeños. Los chicos pequeños en el centro. Los chicos pequeños. Un aplauso para este gran club. ¡Viva el Monarco! Por favor, por favor, un minutito más en pista, a todos los jugadores y jugadoras de los distintos equipos. Un minutito más en pista, por favor. Muy agradecidos. ¡Vamos chicos, rápido! Que tienen que empezar lo de fútbol sala. ¡Vamos! 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 La historia cuenta que vive la ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!